Una época de crisis. Una época de crisis. Una época de crisis. Una época de crisis. Bueno, vamos a ver el informe correspondiente al día de hoy. Los resultados han llegado en su totalidad. Tenemos del laboratorio público nueve casos positivos y 34 casos descartados. Hay una de las muestras que había sido un paciente reisopado para el alta. Tenemos 16 pacientes recuperados y 7 pacientes positivos del laboratorio público. Los hisopados del día de ayer son 37. Del laboratorio público tenemos una joven de 17 años, dos mujeres de 52 años, una mujer de 72, una mujer de 77 y otra de 84. Y tenemos un varón de 22, un varón de 49 y otro de 59. O sea que son 6 mujeres entre 17 y 84 años y 3 hombres entre 22 y 59 años. Y los positivos del laboratorio privado son, en este caso, una mujer de 39, dos mujeres de 63, una mujer de 69 y una mujer de 98. Y dos hombres de 48, y dos hombres de 44 y 49 años. Son entonces dos hombres y cinco mujeres en el laboratorio privado. Antes de pasarle la palabra al Secretario de Salud, voy a decir que a partir de hoy, en el hospital de Moquehuá, de lunes a sábado, de 8 a 19, se pueden inscribir todos los vecinos que desean vacunarse, que desean inscribirse para recibir el turno posterior para la vacunación. Y a partir de mañana, viernes 29, de 8 a 13, lo pueden hacer en las delegaciones municipales de Benítez, Gorostiaga, Ayarsa y Palemón Huergo. Y a partir del lunes, también de 8 a 13, en la delegación municipal de La Rica, de San Sebastián y de Ramón Biaus. Esto es para sumar la mayor cantidad de vecinos que deseen inscribirse para recibir la vacuna cuando la tengamos. Además, por supuesto, de todo lo que ya hemos anunciado y que se está ejecutando en Chivicó, ¿no? Buenos días. Bueno, con respecto al informe de los pacientes con COVID en la ciudad de Chivicói, tenemos 18 pacientes que están internados, distribuidos 9 en el hospital, 7 en el centro de aislamiento extrahospitalario clínica del Carmen y 2 en el otro centro de aislamiento del Gran Hotel Chivicói. De los pacientes que se encuentran en el hospital municipal, 5 están en la sala COVID. Hay una paciente que continúa en estado crítico y 2 pacientes con pronóstico reservado. En UTI no tenemos en este momento pacientes positivos, tenemos 2 pacientes sospechosos y ninguno de ellos en asistencia respiratoria. En clínica médica hay 4 pacientes, 3 de ellos con pronóstico reservado. En la clínica del Carmen tenemos 7 pacientes positivos, ninguno en este momento con necesidad de recibir oxígeno. Y los 2 pacientes que están en el hotel están asintomáticos cumpliendo el aislamiento correspondiente. Con respecto a los pacientes con COVID que están en su domicilio, también son seguidos en forma activa y aquellos que lo requieren son evaluados por el SAME o en el hospital municipal o en la clínica del Carmen. Con respecto también al tema COVID, es importante recordar a la población que todos aquellos que padecieron COVID y ya llevan un mes posterior al alta y estén en condiciones de poder donar sangre, se comuniquen con el servicio de hematología del hospital municipal para expresar su decisión de poder donar sangre y plasma, que es en este momento uno de los recursos que fue aprobado por ANMAT para su aplicación en las primeras 72 horas de declarada la enfermedad en aquellos pacientes que reúnen determinadas condiciones. Así que volvemos a remarcar la necesidad de contar con la colaboración de todos los que padecieron COVID y que ya fueron dados de alta, de que se comuniquen con el servicio de hematología del hospital municipal para coordinar la donación de sangre y plasma. ¿Eso tiene que ver con que se ha colocado mucho plasma y se ha quedado sin presencia del hospital? Claro, sí, como la demanda de plasma es importante porque está bien ya determinado, ya el ANMAT lo aprobó, finalizó ese trabajo de investigación que habíamos nombrado en las primeras reuniones que estaba y demostró su utilidad en determinados periodos de la enfermedad y eso ya se está haciendo en forma rutinaria, necesitamos tener un stock importante de plasma para poderlo administrar. ¿Se puede volver a repetir los que vieron plasma en el municipio? Sí, sí, sí pueden volver a donar si tienen los niveles de anticuerpo aún presentes en sangre. ¿Cómo se resolvió el tema de las vacunas? Estamos esperando la llegada de la primera dosis, tenemos la segunda dosis, se está aplicando la segunda dosis a partir de hoy, jueves, viernes y sábado, que son los días que se decidió el Ministerio que se aplique la segunda dosis y estamos esperando que llegue nuevamente la primera dosis porque ya se nos terminaron las 900 dosis que recibimos en esos dos envíos. O sea, en esta semana de la primera dosis no se pudo vacunar a nadie. Claro, todavía no. José, estas personas que han referido la comunicación acerca de que son positivos, ha sido telefónica, telefónica, por medio de un nutricional y que no han recibido una constancia, ¿la persona que lo requiera, que lo necesite, lo puede, se puede pedir, ¿se puede extender eso, el certificado? La persona que... La que fue positiva, la que se le informó telefónicamente que fue positiva. Sí, toda la persona que se le informa telefónicamente que es positiva, tiene que enviar a alguien, ¿no es cierto?, que no tenga condición de aislamiento, que pueda circular, al laboratorio del hospital municipal a retirar el comprobante del SISA, donde dice que tiene detectable el virus en sangre. Eso después de las 10 y las 12 de la mañana pueden pasar a retirar el informe del laboratorio del hospital. Doctor, estos contagios de hoy, estos 16 contagios de hoy, ¿tienen que ver con algún caso en especial, algún tipo de relación familiar, alguna reunión, algo? No, hay muchos que, algunos, que están relacionados con un positivo que es una enfermera que hace el recorrido de internación domiciliaria. Hay un par de casos que tienen esa característica y después los otros no. Los otros son contactos familiares. ¿Hay alguna noticia de cuándo llegará la vacuna para la primera dosis? Y el avión estará llegando hoy, así que igualmente la primera dosis se aplica lunes, martes y miércoles. Yo calculo que ni bien empiecen a distribuir la vacuna, vamos a tener ya para poder arrancar el lunes con la primera dosis. Gracias. Gracias. Gracias.